a ver si lo metemos en la conversación aquí está pues nada aquí tenemos a carlos en primer lugar muchísimas gracias por casi menos de cuatro horas de tiempo saltar al estado y bueno y proponer de hacer una charla para reemplazar a la que hemos perdido así que muchísimas gracias carlos nos ha salvado y bueno al final para esto tenemos un poco también los conceptos de poner no de tener un poco de alta disponibilidad de tener backup tener mecanismos para el caso de que falle algo rápidamente reemplazarlo con una nueva versión y aplicando ese criterio tenemos aquí a carlos así que muchísimas gracias carlos de verdad de corazón desde la organización y desde los asistentes seguramente y adelante enséñennos cómo juntamos hitops con serverless no hay no hay de que escuchan escuchan bien perfectamente hay siempre que preguntarlo no en esta pandemia siempre me escuchas me escuchas estoy vestido pijamas sí 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 es un placer para estar aquí estuve en unos de los reuniones que tuvimos para debe pasar esto a este lado que están dando mil de las reuniones y es un poco chistoso no porque siempre hablamos de no nadie se nadie se va a rajar no no va a pasar nada en el día del evento verdad es muy parecido a cuando hacemos ese rey y hacemos operaciones y el día de launch o go live nada va a pasar nada y nadie se espera que qué fácil el cdn este down y todo el internet esta semana verdad todo el mundo se enteró que la semana estaba así y cómo se recupera o no pero es un placer para presentar esto creo que tenemos 30 minutos verdad sí te dejamos aunque tú y yo antes carlos no hay problema son bienvenidos a si tienen preguntas pueden hacerlas en él en el chat y también tenemos la discusión en la en la kubernetes discussion por cada charla se hizo una estoy usando una aplicación de que hago sharing desde mi mi ipad pero bienvenidos esta es una introducción bien a bien básica sobre serverless y giros pero vamos a concentrarnos más en en giros porque es uno de los temas que más ha resonado últimamente a pasar a próxima slide a mi nombre es carlos santana me pueden conseguir en en twitter y pueden seguir también en linkedin y en en github en este github pueden encontrar todos los todos los demos que que yo hago y también le doy share a mí ejemplos yo trabajo para ibm es soy un arquitecto para kubernetes serverless y ahora go to market para sales pero también hago mucho a open source ha hecho open source para open whisk que son serverless a key native ahora mismo estoy trabajando con que nieve como el user experience y y también hago para otros a kubernetes y clonera pero hoy vamos a hablar sobre giros y mucho de las de los términos que usamos vamos a hablar de giros pero también la gente pregunta de que 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 es giros y que que tiene que ver eso con devos y de y si hay cd y esto es una un tema de que muchas personas en entrando a este mundo de clonera y programación en la nube se se confunden un poco pero al final cabo son prácticas que son buenas que se aplican y sirven son basadas en experiencia y al final cabo si la ponemos en una caja o en otra caja si se hace bien lo importante es que se hace bien y que todo el mundo entienda que es él el task que se hace pero él en general me a mí me gusta y yo creo que va más como basado en el grupo de ingenieros que están trabajando o arquitectos entre ellos mismos que ellos quieren a separar en términos de consensos de enfocarse en una área en otra área o dividir el trabajo pero usualmente en el continuación integration si hay que se dice ese se hacen cosas que yo le llamo imperativas a cosas que son bien difíciles de hacer y definir el estado pero que hay tasks que hacer y mucha gente lo asocia con con un tour que se llama jenkins pero en esa área es que vas a hacer hacer cosas como compilar el código por aquí compilar el código y chequear el código hacer analizar el código para para cobranálisis eso personaliza así si tienes seguridad a co-coverage se corren los test y eso tiene y se hacen usualmente mucha gente lo asocia con build the image hacer el contenedor en la imagen del contenedor y y firmar la no señal a firmar la ahora ha habido una excel executive order para compañías en el finance and business con todo esto de de solaris hacking en personas malas a metiéndose en él en el bill system y y haciendo cosas entonces ahora se llama es en inglés se llama secure supply chain me preguntarás que el equipo si se escucha bien un momento y y esas son las cosas se llaman a integración so son cosas que que haces al momento por reviews también puede ser pero siempre se está integrando todo todos los cambios se van integrando y se van haciendo entonces el otro lado de la casa que yo le digo es continuous deployment también se se asocia con continuous delivery a mí me gusta tomar continuos este libro y continuos release con ambas sino que siempre se estás sacando código en pequeños cambios a a a live así es un servicio para clientes es el riesgo es menor si se hace constantemente pero continuous deployment es es como era el arte de de que es es que es lo que se hace y entonces yo voy más como el si hay son los tasks como las acciones y este es como declarativo a tú quieres de declarar el estado final que cosas o que programas o que software debe encargarse de llegar a ese estado final y si ese estado final cambia por alguna razón hay un software que lo está monitoreando y lo hace que llegue al estado final y se asocia mucho con con kubernetes es una de las bases de kubernetes pero basado a ese estado final es que puede hacer cosas como rolling rollout constantemente sacando la versión nueva o si hay un problema con esa versión se se echa para atrás y también el blue green de que nos no quieres dejar no quieres downtime o quieres hacer una duplica de software y sacar la versión nueva también canary de que tú quieres probar algo en cierto por ciento de usuarios y todo eso es declarativo no no hay nada de que quieras hacer imperativo y se puede hacer bien declarativo también los secretos son tus declaras y la configuración y los secretos se llaman ipi tokens o ipi keys o y usernian password esas cosas tú las declaras y por cierto momento las declaras por el tiempo de que no hace rodación pero básicamente el giróps se va a asociar mucho al acd y entonces si tienes un buen a devos pipeline que se le llaman pipelines es que siempre vas a ir de cia a cd y el giróps es el o si la nueva versión de de giróps es ese reconciliations a hacer que el estado final y pase entonces el grupo de cnsf cncf hay un grupo es un working group se llama giróps y creo que por los últimos tres meses hemos trabajado y los links estarán en los slides en los principios y al final decidimos cuatro básicos principios para 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 el grupo definirlos y entonces de esa manera todo el mundo que trabaja en giróps y se refiere a giróps sean documentos blogs software y best practices a todo se base se basa se basa en eso entonces todo el mundo tiene el mismo entendimiento de que al final cabo de que estamos hablando que yo digo un poquito de esto que lo traté de resumir aquí de que el giróps de que lo referimos a esto es hacer operaciones a través de de kit a la aplicación de source control pero siempre se busca un estado final a eso es bien importante tú defines el estado final y tratar de hacer una arquitectura que llegues ahí entonces hacerlo declarativo de que bien transparente bien transparente fácil de entender porque al final cabo son muchos sistemas y configuraciones a gran escala que es difícil si no si no es declarativo y entonces una versión que sea inmutable que no venga y declaras algo y alguien te lo te lo cambia sin tu saber que todo todo hay un source of truth y entonces el el running configuration es lo que se deriva a de ese estado aunque constantemente ese esa declaración del estado del deseado estado final siempre sea cierto pues se alerta o se corrige y cuando sé y lo que se detecta se le llama en ingresos el drift que que tan alejado estás del estado final entonces esos cuatro principios son son a resumidos están en el párrafo pero el resumido es el que quieres ese estado declarativo y lo que es final si tienes una versión de ese de ese estado declarativo por ejemplo en gits y es inmutable que no se cambia ese mismo principio que usamos para las imágenes de los containers son imitables que quiere decir que asumes que nada está cambiando no hay mutaciones nada por el lado está cambiando entonces continuamente a es es acerca sobre un loop siempre se está verificando de que ese estado es así porque los sistemas se pueden configurar los sistemas pueden ahora configurar o los humanos que casi siempre es el problema se hacen errores y cambian algo que no deberían cambiar creen que pueden ir a la última versión pero me vi quizás a la última versión no es la mejor por ejemplo esta semana hubo un anuncio de kubernetes un patch release que dicen que te lo sacaron el último y dicen que no se consiguió que se consiguió un regresión entonces están diciendo a las personas a través de twitter si los diferentes anuncios creo que lo viste mañana de que no es bueno tomar la última versión pero si alguien lo hace un humano cree que la última versión de la mejor no se hizo que es testing quizás o no se afecta entonces en la última versión porque es última no quiere decir que sea la mejor y luego lo últimos es la operación a través de declaración y eso voy a hablar un poquito más de eso de operación quiere decir cómo colaboramos nosotros los humanos en grupos y con personas para hacer ese trabajo fácil en que hay un grupo de personas trabajando juntos y tratando de que el sistema sea configurado y sea se le den updates y se le dan patches para seguridad o para o para nuevas funciones entonces un poco aquí para comparar dos por lo menos dos dos formas de hacer deployments o desplegar a configuraciones en este caso estoy más asociado con kubernetes pero también se pueden aplicar a abrirte machines o otro tipo de configuraciones en este caso yo le llamo a este el push in the content a utilidades que son trabajan en esta manera es como ansible terraform y your own shell scripts or python scripts que tengas que tienes y puedes poner la versión en la configuración en gates en source control para los dos en bar me casi siempre se hace por en bar me parece la versión de staging o de test de prueba versus la que va para producción pero la la descripción aquí es que van a ver scripts que van a ir y siempre van a van a desplegar de un solo lado y cuando desplegan pues si configuran y velan que si eso esto se hizo hoy a pues entonces hoy se se desplegó la versión en def quizás a mañana se despliega la de producción y quizás tiene dos regiones el este eeuu el oeste eeuu europa eeuu si quieren la misma versión en los dos a nubes para que los los clientes de cada lado del del océano de la respuesta sea más rápida pero y es muy perfecto y está muy bueno son muchos buenos todos sólo quiero comparar esta forma a la próxima pero si alguien hace un error o algo y cambia algo en def o cambia algo en uno de los clouds este script no está yendo no está yendo y velando de que el estado se mantenga sino que no hay un loop no hay continuación en este caso le hemos llamado a este a esto porque están guía y se hacen scripts a giros pero queremos tratar de darle nombre a giros de que haya un reconciliación una una reconciliación entre lo que es la verdad en guía y lo que es lo que está herramienta mismo corriendo en las nubes entonces en esta parte de giros y yo le llamo un reconcilio que es que vas a tomar la versión de que está en en gis por ejemplo aquí está la versión 1.2 a 1.1 está en production y quiere decir de 1.1 a 1.2 que puedes hacer un despliegue pero la los buenos de giros es que siempre está velando hay un control en el medio un tool un control que siempre está velando el estado corriente al estado deseado el que está corriendo y el que el deseado en get entonces si alguien hace un error o se cambia algo en producción o en una de las nubes se cambia algo porque alguien es un error humano o alguien es un script con automación que cambió algo en en producción entonces la próxima vez que que este control vuelva a verificar ve que es diferente a lo que está aquí y lo puede detectar puede mandar un notification una notificación a través de slack o o pay your duty o cualquiera sea lo conveniente o si es está configurado para auto arreglarlo entonces dice no pues vamos a poner la versión que está que está en git que es diferente entonces si yo le llamo más el pull en reconcilio está siempre está haciendo pull del kit y del es y entonces siendo el reconcilio en el medio como hacemos de tiempo entonces esto es como una una visión una ilustración de que siempre yo trato de describir de que al final al cabo lo que lo en términos de kubernetes en los llamo files que hemos visto muchas charlas están en 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 git en el git repository pero eso es al final al cabo se se guarda en un database y entonces tú a como el humano mucho de la de la documentación quizás sea por la documentación o los tutoriales o solamente como uno uno comienza a aprender de kubernetes usa el utility keep ctl a equip ctl o puedes usar el open shift oc pero usas una una aplicación que es imperativa como la que enseñé anteriormente es de un script o un command line entonces haces el despliegue hacia kubernetes o el cloud y lo haces a través de este api que al final cabo se guarda en un database y este database usualmente es etcd pero puede ser otro otro database como que podría ser por otra pero no importa es un database que se guarda el el deseado el design es estado deseado a se guarden kubernetes entonces ese ese es el rotan pero para colaboración si estamos trabajando en operation sin colaboración entonces es que yo digo que que get y source version control como github get la big bucket esto utilidades que están basados en git entonces es un mejor tool para trabajar los humanos porque tiene mucha información no solamente el deseado estado pero tienen issues problemas ahora tienen discusiones tienen el pull request para hacer el cambio y tienen los issues que es más o menos para project management entonces lo que le trato de explicar a la gente que quiere seguir de esta manera que está en la derecha a seguir haciéndolo de esta manera es que si es pequeño es una sola persona o estás tratando de arreglar algo implementarlo por primera vez pues está muy perfecto pero luego cuando tienes una aplicación no tienes una aplicación de empresa son cientos de developers son decenas quizás de clusters o cloud son muchas cuentas es es muy difícil de hacerlo así entonces tratar de de velar que el estado deseado esté en algún sitio entonces es es cuestión de automación pero trazar este tubo para tener la sincronización 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 entre los dos a data veces y afín al cabo eso muchas personas pasan mucho tiempo explicando esto y afín al cabo es que tienes un software que trata de sincronizar que la data que está aquí es la que tú quieres que estén que esté en git entonces si algo pasa aquí o al que cambia 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 algo a la edad de elite o o cambia algo entonces este el control o detecta entonces se no arreglado usualmente es arreglado no notifica esto es otra ilustración de esas y eso eso es eso en generales es girar si es una mañana me dijeron que mañana van a ver unas a charlas que van al próximo a nivel de de complejidad es explicar el guirap si son los tours y más ejemplos entonces el otro tema para poner de estas dos juntas es qué tipo de aplicaciones puedo hacer en kubernetes y si kubernetes es fácil hacerlo con declarar tu estado es el saldo usando llamó entonces que en iris es un plugin o un arón de kubernetes que ayuda a hacer serverless y hacer eventing y entonces es es un pro open source project que empezamos en el 2018 y yo me incorporé a ibm rejate está incorporado bien where google muchas compañías están enfocadas y es tratar de hacer como un mejor user experience y mejorar el user experience de kubernetes a través de de un definición de definición de un llamo más más simples en términos de service y entonces para maximizar la actividad del clúster de kubernetes para cuando costa aplicaciones no tienen que estar corriendo porque nadie está usándola entonces se hacen que va a ser o eso es el serverless part de que que si algo no está corriendo y se hace a través de http y los pods al final cabo podson con en los containers se hacen cero cuando hay un plugin de que se instala que si detecta que viene el tráfico entonces los pods vienen sube entonces tienes que maximizar el la forma de que tú como compones los contenidos para que suban rápido build es uno que empezó en k-native pero se se movió de k-native y se convirtió en tecton y es parte de sede foundation y pero siempre estamos mismo grupo de personas siempre estamos colaborando entonces esto fue un poco de lo que dije anteriormente que los beneficios de usar k-native que es un plugin es un add-on a kubernetes no y también se hacen ofertas en el cloud que son parecidas con kubernetes hace service y pero la la primera prioridad a primera beneficio de que y el mayor beneficio de que es que en el serving hay otro componente que se llama que en el f20 pero hoy no con el tiempo no puedo hablar del otro pero el serving es maximizar que si no hay request no hay http traffic a tu aplicación entonces el pod se va a cero entonces cuando viene más a tráfico entonces el pod suben uno dos repos que te ayuda a ese horizonte ahora otros quieren revisión en roba que realmente tiene tiene algo en co haciéndolo con deployments pero en qué nif tardamos de hacerlo una utilidad primordial de siempre tener una revisión si cambias algo en la aplicación se hace un stand y se hace un revision entonces puede ir para para decir para atrás se puede ir a cualquier versión para atrás y es bien fácil de verlo él si tienes todas las versiones en el clúster pero todo está en cero entonces es más fácil de hacer canary y entonces es más simple de expresarlo y entonces una un mito que siempre a las personas hablan desde que nerefe es que siempre tienes que tener acceso a un tráfico de afuera del costo y al contrario mayoría del tráfico cuando haces micros micros microservices el tráfico es adentro del costo y entonces puedes hacer serverless con entre entre los bots y diferentes aplicaciones que se están comunicando dentro del costo y no hay nada de comunicación afuera y en términos de plomo es es fácil de hacer plugin pero casi siempre el API que está en la superficie es mayormente que se usa y se empieza entonces un poco más adip en la forma de que trabaja esto es que siempre es de la forma más fácil de usarlo es que si define su servicio se le llama service y sé que es un nombre que lo discutimos pero todo se le llama service no es un cobre net y service no me refiero al cobre net y service es un keyner service y este service trata de describir de cómo tomar un ingres el tipo y ment y el service y tomarlos todos juntos y entonces hacer uno más más sencillo voy a enseñar un ejemplo de un llamo bien pequeño de todas esas tres cosas que es así siempre se hacen complejas al empezar a usar kubernetes entonces la hacemos más sencilla pero la forma de que trabaja es que el que un service va a tener un configuration y ese configuration hay que va a ser a tracking de cada vez que cambias la imagen de container version de container cambias la configuración como conflict maps or secrets siempre te va a ser te va a ser una versión nueva y se le puede dar un nombre que luego puedes hacer traffic splitting entonces con el tráfico expediente que viene route y entonces cada servicio va a tener un route y este route también en base de nombres no es si el trabajo como pecho es no es el route de open shift es un route de que genere pero básicamente es para decidir que a qué revisión o puedes decirle versión le vas a enviar la el tráfico y también se configura a través de esto se define de que si quieres enviarle 80 por ciento del tráfico a esta revisión y 20 por ciento a esta revisión es bien fácil escribirlo en el service y no hay hay otros subtos como por ejemplo istio tiene para para hacer esto pero en el service es bien fácil de hacerlo y es en el service es bien fácil de hacer esto es bien fácil de hacer esto es bien fácil de hacer esto es bien que si quieres que lleve el tanto por ciento y se pueden hacer roll outs en gran escala y sin sin errores ok que quiere ver ahí bien cuando estás estás haciendo traffic shifting de que no haya errores y hacer el tráfico gradualmente eso es una nueva versión que tenemos con este tiempo y este es el llamo a que se utiliza también se ve bien mi versión no volvemos señales luego este es el llamo que se utiliza para definir que es un cliente de función o sea que es el service no es el cubano t servizo en que prestar atención al epi group se le da un nombre de hello y entonces esta anotación yo la hago para cuando hago demos de que si el tráfico para entonces son 60 segundos en lo que baja cero pero yo lo hago el 10 segundos para que baja cero rápido y poder enseñar el demo y entonces él se le pasa el container entonces está esta área de aquí de aspecto que es muy parecido así al kubernetes spec pot y lleva la misma spec pero hay hay algunas cosas que no no tan supported by design que están en prospect pero para la mayoría de las cosas y environment conflict maps my port number se le pone entonces luego haces el el qpsis de apply como ve aquí está la forma imperativa la forma que no queremos y se aplica y entonces eso es las dos cosas entonces vamos a ardemo a ver cómo ponemos estas dos cosas juntas no hay preguntas es que no tengo el bebé a arriba me chiquito me chiquito no hola carlos si así que es la vez con la demo un par de minutillos que tenemos un margen hasta siguiente de 10 minutos así jugaremos que les tenemos y las preguntas ya haremos offline vale así que con la demo y pero te digo en 5 minutos cortamos seguro vale ok cinco minutos para demo sí entonces el demo es y eso está en guija entonces lo que hacemos es utilizar algo es una aplicación para hacer giros estoy usando open shift pero sirve en cualquier en cualquier el clúster de kubernetes estoy utilizando un póster que es gratis en ibm cloud si vas a este euro lo tengo en los slides le das al último bring your own application entonces te da un coste gratis de open shift con dos nodos y lo puedes utilizar creo que por un día a 16 horas que hace un día completo entonces este es el que hice hoy y lo que sucede es que cuando vamos a desplegar esta aplicación y entonces vamos a hacer el demo con una aplicación de book info de istio que tiene muchos services entonces para eso necesitamos operators entonces necesitamos una lista de operators en este caso yo tengo operators como el astic search tengo jager kiali son dependencias para service mesh el service mesh tengo más pipeline operadores y tengo gira upset este clúster empezó vacío entonces le puse gira y entonces tenemos yo tengo dos repos tengo un ripo que es what is kit ops entonces este lo voy a poner en la derecha entonces este es el book info y entonces vamos a la forma de que usualmente se utiliza es que son por ejemplo yo trabajo en empresas y que los equipos están divididos entre ops y development entonces el de development está aquí a su vez ops ops está en la derecha y entonces en esto lo único que hice fue tu coge a tomar un kubernetes vacío y entonces e instalarle algo y entonces luego lo que hice es yo tengo una un kit repo de la forma de que lo organizó es que tengo un bus trap y este bus trap lo que tiene es una aplicación de algo y eso es lo único que yo aplico de este imperativamente entonces le digo que este es el bus trap entonces este bus trap a aplicación de algo entonces van a entrar otros aplicación de algo eso este ripo está yo solamente lleno de de aplicaciones de de algo pero lo trato de dividir entre infraestructura que es estos son este aplicación de algo apunta a este directorio que dice algo si de active y entonces este apunta a mi tres niveles están los apps que va a ser el book info los servicios que van a estar los operators y entonces infra que que son a otro algo projects que son los nayspaces y casi siempre en las organizaciones se divide así se divide las personas que están encargados de costo de los servicios y de los apps pero yo no lo único que aplique fue el primero y luego de eso entonces algo empezó a aplicar todos estos algo apps que tengo aquí para los nayspaces o estos son algo apps que está van a estar encargados de crear los nayspaces y eso apuntan a un infrastructure repo para servicios entonces tengo algo apps que ponga aquí a los operadores a como service mesh a que en el que al y llegar todos estos son algo apps que estos son bien portables y es es una de los beneficios que te lo puedo dar a cualquier persona y se lleva a este equipo entonces va a aplicar todo lo necesario luego tenemos el que tengo un art de serverless tengo el app del book info tengo los diferentes def broad and stage o sea que si la persona es de operations esa persona solamente trabaja con los argo apps y entonces eso está desplegado nos te quedan 30 segundos si quieres cerrar la charla ya y para la gente que esté interesada la demo recordar que luego lo publicaremos en los foros de kubernetes sí sí pero entonces lo que quería enseñar era que hay tú desplegar el book info que está aquí a la izquierda tenemos los servicios de burgin foo y todos los los llamos está en otro equipo y entonces a la lo que hace algo es desplegar todas las todas las aplicaciones y al final al cabo a todo está desplegado en él en él en la en la en la aplicación y entonces se añaden los llamos al kit y mientras se añaden los 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 llamos al kit los de k-native y los de service mesh los de book info automáticamente se van desplegando en la en el clúster y entonces cuando quieres quitar o darle delete a cualquier aplicación entonces vas al kit repo y le das delete a los files de que estás haciendo desplegue y automáticamente algo se encarga de darle delete a la aplicación o sea que esto es una forma de coger con aplicaciones grandes y complejas y tratar de organizar el equipo en los tres grupos que mencioné y tener todo en git y y esa sería la la forma de manejar todo entonces con eso sí pues genial mañana recordar que tendremos un par de charlas más de github una creo que es de flux por manuel y la otra es de yolanda que usará algo cd y seguramente estará un estado bastante parecido al que ha usado carlos muchísimas gracias carlos de verdad me sabe una cortante y más después del favor que nos has hecho pero tenemos el foro y seguramente en futuros eventos podrá hacer una charla un poquito más extendida sobre sobre qué